Música ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle a un lado a Jesús, el nazareno. O la saeta al cantar, al grito de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desechar. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, hecha flores, al Jesús de la agonía, y en la fe de mis mayores. Cantar del pueblo andaluz, No eres tú ni cantar, no puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. No eres tú ni cantar, no puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O la saeta al cantar, al grito de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desechar. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, hecha flores, al Jesús de la agonía, y en la fe de mis mayores. Como eres tú mi cantar, no puedo cantar, no puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Como eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero, al Jesús del madero, a ese Jesús del madero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Como eres tú mi cantar, No puedo cantar ni quiero, al Jesús del madero, Sino al que ando en la mar Por ruedas tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Madero Sino al que ando en la mar Por ruedas tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Madero Sino al que ando en la mar Por ruedas tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Madero Sino al que ando en la mar Por ruedas tú mi cantar No puedo cantar ni quiero ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!